Buen fin de semana y buen inicio de mes y aprovecho el mensaje de hoy para tratar un tema que hace mucho me ha picado la lengua y aunque sé que es un tema que no tiene principio ni tiene fin porque se trata de percepción y cuando se trata de percepción no es absoluto y es totalmente discutible. Solo quiero presentar mi postura así que seré muy breve y espero sea respetada así como yo respeto muchas y aunque muchas de ellas me choquen trato de imponer siempre el principal propósito de Jesús en la tierra que fue amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Bueno, ayer muchos saltaron por mi foto y su caption halloweenando, no sé si lo vieron. Enseguida no podían faltar comentarios. Y no que eras evangélico, no que muy cristiano. Se predica con el ejemplo Efraín, es una fiesta pagana, aunque digas que solo es un disfraz. Miren, yo respeto todos sus comentarios y aunque realmente son más los comentarios de cariño y buenos deseos que realmente los valoro y los conservo en mi corazón, no podemos dejar pasar desapercibido ese tipo de comentarios que tratan de hasta cierto punto de sobresalir en un marco de Diosito mírame, estoy ganándome el cielo porque le comenté a Efraín diciendo que no debería disfrazarse porque a ti no te gusta y te ofende, ¿verdad Diosito? Me merezco una carita feliz, una escalerita más al cielo. Hace algunas semanas justamente hablé del mal que la religiosidad nos ha hecho. Y no es ahora. Podemos remontarnos a la época de Jesús donde luchaba constantemente contra los fariseos que supuestamente adoraban al mismo Dios, pero desconocían el verdadero propósito de Jesús en la tierra. Queremos señalar y juzgar. Efraín, qué decepción, cómo te disfrazas, cómo celebras ese tipo de fiestas. Que si sé el pasado, el origen de esas fiestas, no, no sé y no me interesa. Es un pretexto para salir a divertirme con mi novia y amigos. Entonces, si no conoces el origen, no debería celebrar. ¿Conocen ustedes el verdadero origen de la gran cantidad de costumbres que la humanidad a lo largo de los siglos ha ido apropiándose? ¿Conocen el verdadero origen de un día de los muertos que están a punto de celebrar en Ecuador? Y que mis queridos amigos aferrados a la religiosidad son incapaces de protestar porque un día de vacaciones, si les cae bien, no los veo yendo a sus lugares de trabajo e ir a decir a sus jefes, jefe, yo quiero trabajar este día porque no celebro el día de los muertos. Miren, me podrán sacar miles de versículos de la Biblia indicándome el motivo por qué no celebrar este tipo de fiestas. Pero yo también podría sacar miles de versículos refutando. Por eso dije que esto es un tema infinito, lastimosamente. Pero acá se trata de pedir a Dios discernimiento, sabiduría, para poder distinguir lo que está bien de lo que está mal, de lo que te hace daño, de lo que atenta a tu cuerpo, mente y espíritu. A mí este tipo de celebraciones no atenta contra mi cuerpo, contra mi mente ni contra mi espíritu porque en ese aspecto me siento cimentado en base firme, en roca. ¿Qué pasaría si yo les digo que ayer, disfrazado, en una fiesta pagana, tuve la oportunidad de hablarle a tres personas de Dios? ¿Qué pasaría si ayer, en una fiesta pagana, conversé con alguien que estaba en depresión y tuve la oportunidad de levantarle el ánimo y ayudarlo a evadir que tomé una decisión errónea, capaz un suicidio? ¿Qué tal si ayer, en una fiesta pagana, me di cuenta de la calidad de amigos que Dios me ha regalado? ¿Qué tal si ayer, en una fiesta pagana, eras el conductor asignado y tuviste la dicha de llevar a tus amigos sanos y salvos a sus hogares? ¿Qué tal si ayer, en esa fiesta pagana, tuve la oportunidad de conocer más a mi pareja y valorarla aún mucho más? ¿Qué tal si, en vez de juzgar y señalar comentando en los perfiles de otros, buscando aprobación de papá Dios, por qué no mejor, nos hacemos un autoanálisis y pedimos mucho más discernimiento para poder cumplir su propósito? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Buen domingo con todos. Buen domingo con todos. ¡Buenos! Gracias por ver el video.